vaya como es eso de que usted la reto le dijo que le iba a cachimbiar y eso porque y ella no estaba haciendo nada eso ya una mujer de hogar te conoces así como el mar de las mujeres muy buenas tardes bienvenida más mabel mía fue mía fuente no creo no creo eso no lo voy a decir pues sí mira este pero cómo es eso que le han pegado nuevamente ajá y quién es el culpable él o ella ella es pero dicen que dicen que en el caso de ustedes o él también él lava su ropa y hasta la tuya la baba pero no tendré bien como un como un rey va como marido marido que va a salir y en caso de tilingüe y es verdad eso de que está embarazada pues ella hace una bata sin que ha comprado una bata embarazada como como la verdad que sí es normal verdad normal y pero para que se haya comprado una bata de embarazada como estamos mentira utiliza qué piensas la vamos a llevar sería bueno pero que diga ella si es verdad o no va porque si sólo hay rumor o sea que sólo para atrapar al hombre quiere y ya después burlarse de él y eso de que le pegaron el culpable y la culpable de que le pegaron o sea que en la próxima le van a dar matacán sí porque ya vimos que ya tercera vez y vos querías cachimbiar a la beti por eso si le encontraba se encontraba la barrieta pero no se ponen por aún no se ponen celosos no porque no es normal el papá de los bichos y unisa que dice que yo lisa te quería desquitar también con eso quería pegarle a la a la beti y esta yulissa te enojada buena yulissa te enojada yulissa eso o el in ahí está aquí está o el in pues sí yulissa estabas con todo estabas decidida yulissa a darle con todo cosa seria la yulissa hay que tener cuidado porque hola hola gustavito porque no está solo verdad no está solo ustedes están pendientes de o sea que en vez de que él de ella le da ella lo está manteniendo y el que no vende bolsa y toda la cuestión no pero hay que tener cuidado porque la próxima no se sabe verdad y cabal pero la beti dice que lo ama dice y los ama a ustedes también dice lo quiere a ustedes muchos porque ella es ella es ella es muy muy humilde y no anda diciendo el que ella no le da pues también y eso nunca lo hizo con bomba era buen hombre por eso es que vuelve por él si a él le da buen hombre pero cuando andaba a bolo no le daba ah cuando estaba bueno si cuando trabajaba ajá ya y por qué se enojó él pues contigo a eso no para qué hablar de eso a eso ya pasó ya pasó la historia va pero pero la verdad es que ustedes están molestas competir que no te vaya a poner enfrente vamos a leerla acá aquí a las personas para que vamos a leerle que dice aquí saludos y más saludos juana perla bienvenida bienvenida no se hace caso está enamorado de beti dice no hace caso que el índice ok vamos a ver cómo dice aquí la media fuerte la piel la pintura está no puedo decir eso media fuentes porque ya no no se puede hacer eso no no así es ajá bueno entonces este quiere decir que ustedes no están de acuerdo con lo que está haciendo muy malo lo que hace pero ella es una persona humilde que dice que pero ella es una persona muy humilde porque ella dice que va a la iglesia lo quiere usted de muchos hay veces te he llegado a abrazar allá cuando has estado allí bailando se han tomado fotos juntos no de verdad ya no o sea que no la puedes ni ver por un hombre no por lo que hace por lo que hace por lo que hace porque va a gota casada con como él y nada más lo hace lo hace porque la injusticia pues sí pero que tiene que tendría que ver ya en eso porque el papá de los hipótesis pero como ya allí ya no tendríamos que meternos nosotros y eso ya es otra cosa pues ya entre ellos no pero no está él se me lo ha metido para que no le pegara lo que no tiene quien lo defienda va pero yulissa yulissa dijo que iba con todo va yulissa hoy sí que yulissa sí que se llama dice alguien lo peor la ley pito si andas peleando te van a meter presa hay que tener cuidado verdad hay que pensarlo dos veces pero aún así agarrar del pelo a la aunque te meten presa ahí te ahí te desquitaría una de tantas todas las que te ha hecho pero no no está embarazada de la vuelta aquí preguntan hubo ese rumor también va la vez pasada no se ha ido a decir algo carmen rodríguez gracias gracias carmen bienvenida pero como que piensa usted con respecto a eso de que ella se anda metiendo ande queriendo pelear con betty no, no, para mí no es bueno discutir ni pelear más es que mira el hombre ya le va pegando a mí una vez él es peor a la segunda vez le da hoy la tercera la próxima ya lo va a echar ahí lo mejor conviene es separación mejor para no ir viviendo por la misma cristian lópez cristian lópez bienvenida cristian lópez betty verdad bienvenida bienvenida cristian lópez la mujer qué bueno qué bueno que estén con nosotros a esta hora estamos acá en la plaza estamos con Ruth y yulissa las pelirrojas aquí están dicen que acá que en este caso la violenta está haciendo todo y sin voz está haciendo la violenta porque le está queriéndole pegar a betty si betty no te ha hecho nada por el hombre todo ese problema es por el hombre verdad tendría valor de pegarle a betty no pero no hay que evitarse porque ahorita está terrible la cosa aquí no hay que buscar ponche yulissa o tú también le dieras con todos los poderes ya te aburrió ya ya no ya no puedes aguantar eso de que le estén pegando a tu papá vas con todo también ahí no está yulissa es cosa seria ya la vi vaya pues señores ya veo que ya no quieren hablar muchas gracias muchas gracias vamos a ver uy qué qué poquito bueno 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 aquí está joel joel ahí está joel estamos para lima ya vamos para lima ajá por acá estamos bueno bueno joel ok nos quedamos acá muchas gracias vamos a seguir con el en vivo gracias papá